Vamos a ver lo que está haciendo mi papucha Hola pa Hola ¿Qué haces? Ah, estaba tomando unos mates Esperando el partido ¿Sí? ¿Ya quiere empezar? Ya, ya va a estar por empezar ya Fue Argentina Versus Covid-19 Partidazo va a ser así ¿Querés escucharlo? Ya está por arrancar Dime Porque yo no sé cantar a capela Necesito esa música increíble Inimaginable Que vamos a imaginar a través De la magia de la radio Lo que solo puede hacer la radio Es imaginar esto Que tiene que ver Con lo que va a volver algún día El público La gente Levantalo más, Franco Levantalo más Lo quiero escuchar bien fuerte Porque Hay que recordar aquellos momentos Donde estábamos bien Y vamos a volver a estar bien Seguramente En aquellos estadios poblados de gente Que van a reflejar cada uno de los lugares Por eso Vamos a imaginar Como hace la radio Como hace esta magia maravillosa Que nunca va a morir Que es la radio Porque vamos a imaginar un partido Un partido por la vida viejo Ahora Vamos a jugar a Argentina Frente a ese maldito virus Frente al coronavirus Y uno empezaría diciendo por ejemplo чер de gente a esas vecinos Aparees Vamos a Argentina Carajo Vamos a agencia Argentina Ahí va Argentina Ahí va Argentina ¡Ahí va Argentina! ¡Ahí van nuestros médicos! ¡Ahí van nuestras enfermeras y enfermeros! ¡Ahí van los bomberos! ¡La policía, la gendarmería, los comunicadores! ¡Los dirigentes! ¡Todas las fuerzas vivas! ¡Todas! ¡Aquellos! ¡Aquellos que siguen laburando mientras nosotros alentamos desde nuestra casa! ¡Mientras nosotros alentamos desde nuestros hogares! ¡Levantando la celeste y blanca! ¡Cómo tiene que ser! ¡Encerrados en casa para pelearla desde ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está Argentina! ¡Ahí está Argentina! ¡Todos tenemos que alentar! ¡Porque este partido! ¡Porque este partido ya ha comenzado! ¡Y se viene el virus! ¡Que parece intratable, indomable! ¡Que parece que no lo podemos parar! ¡Y se viene el virus por un lado! ¡Y se viene el virus por el otro! ¡Por eso más de 40 millones de jugadores argentinos se defienden en sus hogares! ¡Aguantando y esperando! ¡Aguantando y esperando! ¡Ahí está Argentina! ¡Ahí está Argentina! ¡Argentina poniendo todo lo que hay que poner! ¡Más allá de algún barra brava de esos! ¡Que nunca respetan ni respetarán nunca nada! ¡Esos también están por ahí! ¡Y va Argentina! ¡Y se viene el coronavirus! ¡Que mete miedo! ¡Que se multiplica! ¡Que se nos mete por todos lados! ¡Pero marca la responsabilidad! ¡Y va jugando para el respeto! ¡Y toca la pelota al medio para el amor! ¡Qué lindo es el amor! ¡Y juega el medio! ¡Para que venga el aislamiento! ¡Y venga la solidaridad! ¡Y juega la solidaridad! ¡Y vienes por la derecha! ¡Y encara la solidaridad! ¡Y la pierde ahora! ¡Porque roba de nuevo el coronavirus! ¡Que se agiganta! ¡Que nos quiere robar los sueños! ¡Que nos quiere robar la vida! ¡Se viene el coronavirus con todo! ¡Pero aparece! ¡Aparece la unión de los corazones serestes y blancos argentinos! ¡Como nunca! ¡Como siempre! ¡Ahí están los argentinos! ¡Ahí están los millones de argentinos! ¡Coreando los serestes y blancos! ¡Porque tenemos en el equipo un jugador imprescindible! ¡Que es la Esperanza viejo! ¡Y va la Esperanza! ¡Y encara la Esperanza! ¡Y deja un hombre en el camino! ¡Y otro más en el camino! ¡Y se viene la Esperanza! ¡Y la bajaron! ¡La bajaron! ¡La bajaron! ¡La bajaron! ¡La bajaron! ¡La bajaron! ¡La bajaron la Esperanza! ¡Tiro libre para Argentina! ¡Pero tenés cuidado, virus! ¡Virus maldito! ¡Que la Esperanza nunca se la derriba! ¡Por eso ya está de pie la Esperanza! ¡Pero tenemos tiro libre para nosotros! ¡Pero tenemos tiro libre para los argentinos! ¡Y algo pasa en tantos hogares argentinos que para allá van todos! ¡Se van a reclutar cada uno en cada casa para levantar la celeste y blanca! ¡Tiro libre contra el coronavirus! ¡Tiro libre contra el virus maldito! ¡Que nos quiere dejar sin sueños! ¡Que nos quiere dejar sin sueños! ¡Que nos quiere dejar sin sueños! ¡Sin nada! ¡Quién le va a pegar! ¡Quién le va a pegar! ¡Se miran todos! ¡Quién le va a pegar! ¡Y aparece el capitán y dice! ¡Le pegué matado juntos! ¡Le vamos a pegar todos juntos! ¡Ahí está Argentina para pegarle! ¡PREPARA PUNTA FUEGO! ¡Vamos muchos! ¡Vamos carajo! ¡Vamos Argentina carajo! ¡Vamos señores! ¡Vamos! ¡Vamos! soñando para seguir gritando Argentina, 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 no se pueden abrazar, pero vamos a imaginar que todos se abrazan, se abraza la esperanza que nos da futuro, se abraza la responsabilidad y el respeto que nos hace mejores, se abraza la solidaridad que nunca puede faltar, se abraza el amor que no distingue raza ni bandera, porque este virus tampoco distingue razas y banderas, ahí están todos abrazados en la mitad de la cancha, el partido es largo, le queda mucho tiempo por delante, pero hay que marcar gol a gol para poder ganarle, todos se abrazan en la mitad de la cancha para volver a gritar en un grito ensordecedor extraordinario, maravilloso, extraordinario, un grito que cae de todos los hogares de la república argentina, para volver a gritar Argentina, vamos Argentina, hemos peleado tantas batallas que no podemos perder esta, y no la podemos perder, porque en esta batalla nos va la vida, nos va la vida Argentina, vamos Argentina carajo, que tenemos que seguir goleando al coronavirus.